Estamos en la ciudad de Morelia, estamos en el Hotel Mil Cumbres Este es un hotel revolucionario, revolucionario en verdad Es un hotel anti pandemias, de verdad, es un hotel anti pandemias Porque vean nada más esto, vean esto como funciona Primero que nada, llegas, te metes en tu carro Escoges tu habitación Y no hay recepción Vean Bienvenido, caballero, buenos días Buenos días Buenos días, caballero Pero una habitación justo de 320, ¿está bien? Está bien ¿Nos cobro, por favor? Sí Sacas el dinero Lo pones en el cajoncito Se mete el cajoncito Permítame un segundo Sí ¿Necesitaron alguna nota de algún comprobado? Eh, no, está bien ¿Le pasas tu cambio? Sí Abren el cajoncito Te dan tu cambio Abren la pluma Y te pasas Dice que es la habitación número 5 Buscas tu habitación Todas las villas son iguales Todas Y Aquí está mi habitación Metes tu carro En tu cuarto personal Y Cierras la puerta Una vez que ya estás adentro Entras por tu escalera personal Porque es tu escalera personal Y Tarán Llegas a tu cuarto Personal Donde Tienes un sillón Un espejo Toallas Agua Y Huele a sanitizada Porque Le echan mucho cloro ¿Sí? Aquí hay algunas de las cosas de convivencia Con sana distancia Aquí Hay un metro y medio de distancia Un metro y medio Un metro y medio Un metro y medio Y en la mayoría Hay un metro y medio Para evitar Contajes El baño dice Sanitizado para tu protección Muy bien Totalmente sanitizado Y Vean esto 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 me sorprendió mucho Hay A ver Deja ver que es Hay Una especie de guantes Muy modernos Para Evitar Cualquier tipo de contagios Este En verdad Es un hotel Antipandemia Ahí se me agujero el guante No era tan bueno Pero bueno Vean Estos guantes Están muy chidos La neta Cabe mencionar Que los guantes Tipo pato Vienen con Una especie De lubricante Para que no se te lastimen Las manos Para que no te tengas Que poner crema Y así ya no te pones Crema en las manos Te sirven para la cara Te la deja bien suavecita De verdad Este tipo de lugares Está Muy muy Antipandemia La verdad Tienes tu tele Tu control Y vamos a encargar comida Vean Aquí agarras el teléfono Presionas el número cero Marcas Buenas tardes Me podrá traer Comida de Un ramen coreano Económico Si por favor Un ramen coreano Económico Si por favor Un ramen coreano Si del económico Si De camarón Con chile Por favor Y la verdad Tiene un revolucionario Revolucionario Sistema de entrega De comida Vean nada más Esto como nos entregan Nuestro ramen Coreano Coreano económico Con camarón Y chile Para que vean Que el servicio Es muy muy bueno Este lugar Es perfecto Porque tienes tu escalera Privada Tienes tu cochera Privada Tienes Todo privado Tu jacuzzi privado Si quieres Para pasar un rato Con tu pareja O amigos ¿Verdad? Si mi amor ¿A qué costa? Me gusta Y ya para salir Igualmente Sales de tu cochera Privada Por tu escalera Privada En tu villa Privada Y Sales por tu Puerta Papaya Mira nada más Qué bonito Estás aquí en la puerta Y por seguridad De que no hayas Dejado nada O sea De que no hayas Dejado nada En el lugar Un cargador O cualquier cosa Van y revisan La habitación Y te esperas Un ratito Digo Para que no se te haya olvidado nada Si te ha olvidado algo Pues te lo regresan Y ya una vez Se abre la puerta Y Vámonos Del Hotel Antipandemias La verdad Qué revolucionario sistema Qué revolucionario sistema Estos muchachos ya están En Otro Año Comenta por favor aquí Si en tu lugar Si en tu lugar De origen En tu ciudad Te gustaría que pusieran un hotel Antipandemias Y también Si alguna vez Has visitado algún hotel Antipandemias Ponle aquí abajo Ponle aquí abajo Un hotel